¿Cuál es la responsabilidad de Toluca? Estamos en una institución muy grande donde tenemos que ganar. Y yo ya he dicho que no voy a poner jugadores solo porque soy obligado a. La responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó. Entonces, la responsabilidad es mía. Toluca no ganó y yo soy el principal responsable. Cuando tú impones una regla, de repente, de un mes para otro, la regla es esta. Y yo no me estoy quejando porque hay personas que dicen que yo estoy contra la regla. Yo no estoy contra la regla. Ya he dicho eso. Ya he dicho eso. Ah, porque Jardina y Paiva tienen responsabilidad porque trabajaron en las fuerzas básicas del Benfica y el otro en el Brasil. ¿Pero quieren comparar? En los últimos diez años, el Benfica vendió 550 millones de euros en jugadores de la base. Tardó diez años para hacer eso. Obvio que es más fácil que Paiva apueste en una estructura que está bien trabajada y con tiempo. Y nosotros tendremos que hacer eso en México. Los clubes, en primer lugar, en una relación con la Federación. Jardine trabajaba en las categorías de base de Brasil, una potencia. Y entonces dicen, no, Paiva y Jardine están contra la regla y tienen la responsabilidad de trabajar jóvenes. En Independiente del Valle vendemos 11, 11, 11 jugadores de las formativas. Y fuimos campeones en Ecuador con los jugadores, con muchos jugadores de la base. Si yo siento que no hay jugadores preparados, voy a poner una regla y después perdemos tres, cuatro partidos. La culpa es de Paiva porque Toluca es muy grande. La afición quiere ganar, la dirección quiere ganar, nosotros queremos ganar y los jugadores quieren ganar. Ahora, yo tengo que ser responsable por tomar decisiones que son las mejores para el club. Pero que quede claro que Paiva no está contra la regla. Lo que Paiva ha dicho es, estamos trabajando en el techo en vez de trabajar en la base. Yo nunca he visto una casa que se construya del techo para abajo, es de abajo para arriba. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.